Muchas gracias, señor presidente. Es un honor para mí comparecer por primera vez en el Congreso y hacerlo ante esta comisión para presentar el proyecto de presupuestos del Ministerio de Cultura y Deporte para el 2021. Señorías, la pandemia, que ha golpeado con fuerza a todos los sectores de nuestra sociedad, lo ha hecho con especial dureza al sector cultural. La cultura, por su parte, ha reaccionado generosa y solidariamente, mostrando otra vez la enorme riqueza espiritual y material que aporta nuestra sociedad. Abordamos, por tanto, estos presupuestos conscientes tanto del daño sufrido por el sector cultural, un sector económico que representa más del 3,2% del PIB y dotado de un enorme potencial de desarrollo, como de la deuda que nuestra sociedad tiene con la cultura. Conviene, además, recordar que, en el caso de nuestro sector, las dificultades vienen de lejos. La crisis de 2008 se produjo en un momento en el que el cambio tecnológico estaba alterando profundamente los modelos de negocio tradicionales del sector cultural, de manera que a una crisis, la producida por el cambio tecnológico, vino a añadirse otra, la crisis económica. Desde entonces, el sector cultural no ha llegado a recuperarse completamente y ha seguido arrastrando problemas económicos y laborales, algunos muy antiguos, hasta que el impacto de la pandemia, al comienzo de la presente legislatura, ha terminado por llevar al sector a la situación de grave dificultad en la que actualmente se encuentra. En un primer momento, a principios de mayo, la reacción del Gobierno con el Real Decreto Ley 17-2020 fue abordar los problemas más urgentes que había generado la pandemia y que no quedaban cubiertos por las medidas generales adoptadas por el Gobierno. Muchas de esas urgencias eran consecuencia de problemas estructurales que el sector venía arrastrando desde hace años. Ahora, aliviadas las necesidades más urgentes, debemos empezar entre todos a abordar de manera decidida esos problemas más profundos y duraderos. Una tarea en la que, desde el consenso, ya se estaba trabajando en esta comisión la pasada legislatura y que nosotros debemos continuar con determinación. Sentado lo anterior, es importante señalar que en el proyecto de presupuestos para el 2021 deben tenerse en cuenta una serie de factores que lo convierten en particularmente distinto de los anteriores y dificultan su comparación en términos de variaciones. En primer lugar, se trata de un presupuesto para un ministerio que recupera su condición de tal tras ocho años integrado en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. De este modo, se sitúa a la cultura y al deporte en la posición que su importancia económica y relevante papel de cohesión social y territorial demanda. Así, en la elaboración de la propuesta se ha tenido en cuenta necesariamente la nueva estructura del ministerio recogida en el Real Decreto 509-2020 y en la que se crea la nueva Secretaría General de Cultura y se asignan nuevas competencias. En segundo lugar, la novedad más importante en el presupuesto para el 2021 en este proyecto es la dotación del mecanismo de recuperación, transformación y resiliencia a financiar con fondos procedentes de la Unión Europea. Constituye un hito que el plan nacional propuesto por el Gobierno recoja entre las diez políticas palanca de reforma estructural para un crecimiento sostenible e inclusivo, una línea específica para el impulso de la industria cultural y el deporte por un importe global de 825 millones de euros. Esto supone para el Ministerio de Cultura y Deporte un importe total propuesto para 2021 de 57,8 millones de euros y 148,4 para los organismos adscritos, alcanzando un total de 206,2 millones de euros. Los principios que inspiran el plan, la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género, son los que presidirán también la acción en materia de cultura y deporte a la hora de la ejecución de estos presupuestos. Antes de entrar a exponer las principales cifras del Proyecto Presupuestario de Cultura y Deporte para el 2021, me gustaría señalar que el impacto de estas cifras debe verse reforzado con el avance en reformas estructurales largamente demandadas y que precisamente por eso se han incluido como hitos de nuestra hoja de ruta para abordar la gestión del compromiso con Europa en relación con estos fondos. Estas reformas estructurales se refieren fundamentalmente a la culminación del Estatuto del Artista, a la transposición de la Directiva de los Derechos de Autor y a la creación de una Oficina Española de Derechos de Autor. Estas reformas estructurales están de hecho en línea con algunas de las iniciativas que se han puesto en marcha en los últimos meses para afrontar los efectos de la pandemia en el sector cultural a través de normas como el Real Decreto Ley 17-2020 o el aprobado por el Consejo de Ministros este pasado martes, que viene a complementar y ampliar el anterior, así como las medidas generales adoptadas por el Gobierno y que también han llegado al sector cultural. Todas estas normas son medidas de contingencia, sí, pero son fundamentales para acompañar a los trabajadores y a las industrias culturales y prueban ya un esfuerzo presupuestario en el año 2020 que tiene reflejo no solo en los presupuestos del Ministerio de Cultura y Deporte a través de las líneas extraordinarias de ayudas que se han implementado, sino también en otros ámbitos del presupuesto general del Estado, como en el ámbito de las medidas de protección social para los trabajadores de la cultura o los incentivos fiscales al mecenazgo o a la producción audiovisual que se han incorporado y que nuevamente también tienen un reflejo general en los presupuestos generales del Estado en el proyecto para el año 2021. Ahora sí, pasamos a las principales cifras del proyecto de presupuestos que hoy presentamos y cuya explicación más detallada en sus respectivos ámbitos de competencia se completarán por el Secretario General de Cultura y por la Secretaría de Estado de Deporte, que comparecen también esta misma mañana. Antes de iniciar un breve repaso de los principales capítulos del presupuesto del Departamento de Cultura, quisiera hacer una referencia a la política de cultura y deporte, a la función 33 que se recoge en las estructuras presupuestarias, que incluyendo la incorporación de los fondos europeos, se contarán en el año 2021 con una dotación presupuestaria de 1.148 millones de euros frente a los 914 millones del año 2020. Esto implica un incremento del 25,6% respecto al ejercicio anterior. El presupuesto del Ministerio de Cultura y Deporte, en términos consolidados, integrando tanto los presupuestos del Departamento como los de sus organismos adscritos, se eleva a 848 millones de euros, lo que supone un incremento interanual respecto del ejercicio anterior del 4,34% y un aumento del 10,5% sobre el último presupuesto aprobado en 2018. Con los fondos de la Unión Europea, el presupuesto del Departamento se sitúa en 1.054,69 millones de euros. En función de las grandes áreas de actuación del presupuesto consolidado, la distribución sería la siguiente. Los servicios comunes, que comprenden la Subsecretaría y la Secretaría General Técnica, estarán dotados con 32 millones de euros. El área de Cultura, con 604,6 millones de euros y el área de Deportes, con 211 millones de euros, sin tener en cuenta los fondos adicionales procedentes de la Unión Europea. Por subsectores, en términos de presupuesto consolidado, la distribución es la siguiente. El subsector Estado contará con 214,77 millones de euros. El subsector Organismos, con 540,17 millones de euros. Y el subsector Otras Entidades, con 93,44 millones de euros. A continuación, procedo a centrarme en los capítulos del subsector Estado y, posteriormente, expondré el de los organismos adscritos al Ministerio. Dentro del subsector Estado, el importe total del capítulo I, destinado a gastos de personal, es casi de 72 millones de euros, con un incremento del 3,5% respecto del año en curso. El capítulo II, relativo a gastos corrientes en bienes y servicios, se incrementará el próximo año un 14,63%. Como bien saben, sus señorías, en los dos últimos años se han ido prorrogando los últimos presupuestos aprobados en el Parlamento en el año 2018. Esto ha dificultado hacer frente a gastos imprevistos, como, por ejemplo, reparaciones de los edificios, así como afrontar desembolsos necesarios para atender necesidades de seguridad, mantenimiento o de conservación de las redes de archivos y museos estatales, o labores tan relevantes como abordar la transformación tecnológica del departamento. En cuanto a las transferencias corrientes y de capital, esto es, los capítulos IV y VII, se incrementarán en unos 29 millones de euros, un aumento cercano al 10%. Los principales gastos son los correspondientes a las transferencias a las grandes instituciones culturales del sector público estatal, adscritos al ministerio, también a las subvenciones directas y, desde luego, a las líneas de ayudas de concurrencia competitiva. También se financian, con cargo a estos capítulos, al capítulo IV, los premios nacionales y las cuotas de participación en organismos e instituciones nacionales e internacionales. En relación con las transferencias a los organismos adscritos al departamento, pueden destacarse, como más relevante, lo siguiente. Por un lado, se ha incrementado la transferencia al Museo Nacional del Prado en casi 13 millones de euros, lo que supone un aumento de la aportación estatal del 167,8%. Se trata de una aportación imprescindible debido a la significativa reducción de ingresos propios que se inició en este año debido a la bajada del número de visitantes por la crisis sanitaria del COVID. Destaca también en las transferencias corrientes el incremento en casi 15 millones de euros que experimenta el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, aumento que permite hacer frente a la caída de ingresos propios provocada por el COVID, así como al mantenimiento de los programas de ayudas para los sectores de las artes escénicas y musicales especialmente afectados por la pandemia. Se prevén igualmente subvenciones directas a las principales instituciones culturales distribuidas a lo largo del territorio nacional y también se mantienen y se establecen nuevas ayudas en concurrencia competitiva en todos los ámbitos del departamento, Dirección General del Libro, Dirección General de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación y la Dirección General de Bellas Artes, que serán detallados por el secretario general de Cultura. Por lo que se refiere al capítulo 6 de inversiones reales, la previsión para el próximo año es de 29,4 millones de euros y se dirigirán, entre otros aspectos, a acometer obras de mantenimiento y mejora de la red de archivos, bibliotecas y museos de titularidad estatal. Expuestas las líneas generales del subsector Estado por capítulos, procede ahora realizar un análisis desde una perspectiva orgánica. La mayor parte del gasto en el departamento corresponde a los entes dependientes del mismo, representando así el 74,7% de la capacidad de gasto total del ministerio, siendo del 25,3% la que se residencia en las direcciones y unidades dependientes de este último. Dentro de estos últimos, el mayor protagonismo recae en la dirección y en los servicios generales de cultura y deporte, con un 14,6% y viene motivado por la consolidación del nuevo departamento ministerial y su adecuación al reciente Real Decreto de Estructura, aprobado el 5 de mayo de 2020. Le sigue en incremento relativo la dirección general de Bellas Artes, pues representa casi el 14% de ese 25,3%, debido a su condición de centro gestor que asume mayores competencias en materia de prestación de servicios culturales, fundamentalmente a través de la red de museos y archivos de titularidad estatal. Dentro del ámbito propio del Ministerio de Cultura y Deporte, debemos tener en cuenta que se contarán en el año 2021 con 57 millones de euros dentro del mecanismo de recuperación y resiliencia que contribuirán en el ámbito de la Dirección General de Industrias Culturales a implementar planes de impulso de las mismas dirigidas a la aceleración profesional y promoción de la industria cultural, a implementar el plan de refuerzo de los derechos de autor y conexos en colaboración con las entidades de gestión y a implementar también un plan de dinamización cultural del medio rural. En el ámbito de la Dirección General del Libro se prevén actuaciones y medidas dirigidas a la transformación digital del sector, a la internacionalización y a la promoción de la lectura. Y en el ámbito de las Bellas Artes cabe destacar el apoyo a la transformación del sector del arte contemporáneo, a la puesta en valor del patrimonio cultural y a la inversión en bienes y equipos culturales de excelencia. A continuación, me referiré a los aspectos más relevantes de los presupuestos de los organismos adscritos al Ministerio y comenzaré por la gerencia de infraestructuras y equipamientos de la cultura. El proyecto de presupuestos para el 2021 para la gerencia asciende a una cifra de 57,43 millones de euros, de los que el 75% del total de las inversiones de la gerencia se realizan en el ámbito de la cultura y el 24,4% restante se destinará a los programas de educación que también son atendidos desde este organismo. Los programas de gasto más importantes son el de museos con 15,7 millones de euros, el de biblioteca con 11,3 millones de euros y el de archivos con 7,6 millones de euros. Entre las numerosas actuaciones previstas para el 2021 destacan 13 obras en ejecución, 15 que se espera licitar a lo largo del año y 21 que se encuentran en fase de redacción de proyecto de obra o en estudio. A título de ejemplo se pueden destacar la previsión de actuaciones en los archivos históricos provinciales de Castellón, Huelva, Burgos o Madrid, en el ámbito de las bibliotecas la rehabilitación de la biblioteca pública del Estado en Valladolid, en Santa Cruz de Tenerife o en las nuevas sedes de las bibliotecas de Málaga, Córdoba, Alicante y Vigo, realizando también actuaciones en el Museo Arqueológico de Tarragona, en el Museo Nacional de Alte Romano de Mérida o en el Museo Arqueológico de Ibiza. Por lo que se refiere al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, el presupuesto se basa en el doble objetivo de apoyar la recuperación del sector audiovisual y avanzar hacia una industria audiovisual nacional más competitiva, creativa, digitalizada, igualitaria, internacional e innovadora, modernizando sus estructuras y dando impulso a sus empresas profesionales y a los creadores y creadoras. Para la consecución de tales finalidades se destinan 87,6 millones de euros, que se elevan a 121,6, teniendo en cuenta el mecanismo de recuperación y resiliencia, pudiendo destacarse el mantenimiento del Fondo de Protección a la Cinematografía, dotado con casi 70 millones de euros, el afianzamiento del apoyo a la organización de festivales de cine como elemento de cohesión social o la implantación de nuevas líneas de ayudas, como la investigación en fondos fílmicos y proyectos culturales, por importe de 200.000 euros, que está prevista en la ley del cine. Dentro del mecanismo de recuperación se prevén también actuaciones para la modernización de las salas de exhibición cinematográfica y su transformación, así como medidas de promoción e internacionalización del sector y líneas de ayudas a la creación. En el ámbito del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, el presupuesto es de 162 millones de euros, elevándose a 207 si se contabilizan los fondos europeos. Se trata de un presupuesto que combina la promoción directa de la actividad escénica y musical que desde los centros estatales gestiona el INAEM, aumentando su capacidad de acción, junto con una decidida política de apoyos extraordinarios a los distintos sectores creativos y de la producción escénica y musical, a través de aportaciones y ayudas que les permitirán sostener sus estructuras. En este sentido, en el ámbito del mecanismo de recuperación y resiliencia, se prevén ayudas dirigidas a la sostenibilidad, modernización y profesionalización de las estructuras privadas, empresariales y de carácter asociativo de las artes escénicas y musicales, ayudas para la modernización de las infraestructuras y también para la internacionalización con especial atención a Europa Iberoamérica. Se prevé también una partida presupuestaria para cumplir con el compromiso de creación de un centro nacional de difusión de la danza y igualmente se incrementan las partidas presupuestarias para coliseos y centros de producción lírica. En el ámbito de la Biblioteca Nacional, el presupuesto de gastos se asciende a los 34 millones de euros, incluido el mecanismo de recuperación y resiliencia, apostando por la transformación digital y previendo también el desarrollo de obras de mejora y rehabilitación en la sede de Recoletos, así como el mantenimiento del apoyo a programación cultural con futuras exposiciones como las dedicadas a Concepción Arenal, Manuel Azaña o Emilia Pardo Bazán. Por lo que se refiere al Museo Nacional del Prado, debe destacarse el aumento de las transferencias del Estado, que hemos aludido, de casi 13 millones de euros y que contarán también con 4,6 millones de euros adicionales del plan de recuperación. Estas transferencias permitirán el mantenimiento de las actividades del museo y de los proyectos de rehabilitación y adecuación museística. En el ámbito ya del Museo Centro Nacional de Arte Reina, Sofía, se alcanza un presupuesto de 38 millones de euros que asciende a 50, teniendo en cuenta los fondos europeos. Destaca dentro del presupuesto de gastos el proyecto de rehabilitación de la planta cero del edificio Sabatini y el establecimiento de la previsión de desarrollo de un sistema integral de gestión de obras de arte y la creación de un equipo para promover la capacitación de los agentes locales. Por lo que se refiere al Consejo Superior de Deportes, me remito a la intervención de la secretaria de Estado. Y concluyo ya a sus señorías afirmando que el proyecto de presupuestos cuyas líneas básicas acabo de exponer y que desarrollarán esta misma mañana el secretario general de Cultura y la secretaria de Estado de Deporte constituye el instrumento necesario y el instrumento adecuado para consolidar la acción pública estatal de promoción de la cultura y el deporte y para la transformación y fortalecimiento de las industrias culturales y deportivas en unos momentos complejos a causa de la crisis sanitaria, mostrando el compromiso firme del Gobierno con la cultura y el deporte. Apoyado en los mismos, la acción del Departamento se dirigirá no solo a combatir las consecuencias negativas de la crisis sanitaria, sino a acompañar al sector en su fortalecimiento y competitividad para afrontar nuevos desafíos y para que se afiance en la vanguardia europea y mundial. Empecé diciendo que es un honor comparecer en el Congreso y lo digo muy sinceramente. Creo firmemente en la democracia parlamentaria y por eso estoy convencida de que los presupuestos que hoy les presentamos no harán sino mejorar con su paso por las Cortes. Muchas gracias, señora Subsecretaría de Cultura y Deporte, doña Andrea Gabela Llopis. Muchas gracias.